en tu nombre por medio de una oración reflexiva así es que usted allí incline su cabecita hermano y vamos a reflexionar con nuestro Dios a platicar unos momentos con él esa relación hermano entre usted y el señor nada más olvídese de que pues tenía que hacer algo en su casa o no sé otro detalle por ahí solamente usted y el señor vamos a platicar con él y escuchamos este preludio de los muchachos maravilloso Jesús milagroso Señor que viví en este lugar de tu necesidad y haz descender tu poder a los que estamos aquí y 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 Amigos hermanos, bendito Padre, Señor, que era el temor en los cielos, en la tierra y en todo lugar, somos aquí en su presencia, agradeciendo por su curado y misericordia que tiene con nosotros cada día. Padre Sergio, muchísimas gracias. Gracias, bendito Dios, que nos quedamos durante la semana. Gracias por darnos el paz de cada día y gracias Padre Celestial por permitirnos un día más estar aquí en su casa, alabando y dedicando su bendito nombre, gozándonos con su presencia. Gracias Padre Celestial por todas las bendiciones que es que no merecemos bendito a Dios, pero que usted en su infinita misericordia nos vea cada día. Esos maravillosos manos se nos quedan, esos maravillosos manos nos estamos y le damos las gracias. Padre Celestial, pues muchas gracias, bendito Dios, por estos muchachos que se preparan también para un mejor, para un mejor alabanza, para un reino de la suya. Bendiganos en gran manera, Padre Celestial, y permita pues que ellos sigan creciendo, y que cada día, Señor, que ellos se paran aquí enfrente puedan dar todo de sí, con toda su razón para que le damos las gracias. Gracias por cada uno de mis hermanos, que siempre les había, se levantó con el pensamiento, con la idea de llegar a esta casa, para glorificar a su nombre. Y aquí estamos, bendito Dios, unidos con una familia, como esa familia de nuestro Señor Jesucristo, comando y con el pagano, su nombre, porque para eso usted nos ha llamado. Padre Celestial, pues muchas gracias por que en sus maravillosas manos nos este programa que inicia, suplicando que bendito Dios sea de agrado para usted, Padre Celestial. Gracias por nuestro respeto, con el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, y nos vamos a gozarnos ante la presencia del Señor, ya que estamos aquí, pues qué bonito, ¿verdad? Qué maravilloso, hermanos. Miren, ya se ve que se está llenando la iglesia, pues qué bueno, estamos regresando todos, ¿verdad?, a la casa del Señor. Y eso, pues es muy bueno. Pónganse de pie, hermanos, y vamos a cantarle al Señor de esta manera, este canto que dice, alza tus ojos. Amén. 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 Siento sin vida, nada que se echa está lista, el tiempo ha llegado, también se está madura. Escúchate y se valiente, levántate y no evita, hazlo a las naciones, que Cristo es la vida. Y verás, que en la tierra de su gloria se cubrirá, como las manos cubren la paz. Y verás, que en la tierra de su gloria se cubrirá, como las manos cubren la paz. Siento sin vida, nada que se echa está lista, el tiempo ha llegado, también se está madura. Escúchate y se valiente, levántate y predica, hazlo a las naciones, que Cristo es la vida. Y verás, que en la tierra de su gloria se cubrirá, como las manos cubren la paz. Y verás, que en la tierra de su gloria se cubrirá, como las manos cubren la paz. Y verás, que en la tierra de su gloria se cubrirá, como las manos cubren la paz. Y verás, que en la tierra de su gloria se cubrirá, como las manos cubren la paz. Y verás, que en la tierra de su gloria se cubrirá, como las manos cubrirá, como las manos cubrirá. Mejor en esa armonía, ¿verdad? También, yo creo que nos sentimos, no sé, muy bien, ¿verdad? Como esa conexión, así, con nuestro Dios. Vamos a seguir adelante, pues, hermanos. Dice por aquí que vamos a tener la lectura. Así es que tome su Biblia, por favor. Toma su Biblia y vamos a estar por allí en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 10, del 46 al 52. Marcos 10, del 46 al 52. Bien, hermanos, y vamos a hacer esta lectura alternadamente. Voy a pedirle por aquí, a ver, déjenme ver, si los muchos otros traen su Biblia, sí, sí traen su Biblia. Vamos a pedirles que nos ayuden a leer el 46. Y ustedes, todos, hermanos, juntamente yo con ustedes, vamos a leer el 47. Y, pues, así en el 52 estaremos uniendo nuestras voces. Amén. Muy bien, muchachos, ¿están listos? Amén. Muy bien, muchachos, yo inicio con ustedes. Dice así la palabra del Señor. Todos les vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el Ciego, hijo de Quimero, estaba sentado junto al camino, bendiga. Y oyendo que era Jesús más parejo, comenzó a dar postes y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le respondían para recayarse, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, detenidose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego, y le dieron, Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, alojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Juntos. Y Jesús le dijo, vete, tu vete ha salvado. Y enseguida recobró la vista, y seguía a Jesús en el camino. Bendita sea la palabra de nuestro Dios, que es verdad, y es grande, verdad, todo esto. Bien, hermanos, pues vamos adelante. Puede tomar su lugar, por favor. Bien, hermanos, pues es el tiempo de las bienvenidas, y se damos una cordial bienvenida a usted, hermano, que en esta mañana se levantó y se arregló para venir lo más presentable posible a la casa del Señor. Fíjese que un día, hermanos, yo pensaba y decía, bueno, pues, ¿por qué nos tenemos que arreglar tanto para llegar a la casa del Señor si el Señor no nos va a correr? Si nosotros llegamos, pues, más formales, así como andamos en casa, ¿verdad? Unos que andan en chanclitas, con su chorcito, y muy a gusto que andan allá en su casa. ¿Y por qué si llegamos a la casa del Señor, pues el Señor no nos va a correr, no nos va a decir, este que viene en chanclas aquí, sáquenmelo. No va a decir algo así el Señor, ¿verdad? Pero, este, bueno, qué bueno, hermanos, que nosotros de alguna manera nos ponemos bienvenido, nos levantamos con ese ánimo, porque ahí se ve, hermano, cuando usted se levanta y se arregla, se pone bien guapo y todo eso, se ve el ánimo que usted tiene para llegar al Señor. Cuando usted llega así todo medio fodonguito, pues ahí se ve también como que no le interesa mucho estar en la casa del Señor. Le da igual. Y entonces, ahí está la diferencia. Así que, qué bueno, qué bueno, hermanos, que ustedes se pusieron bien y llegaron a la casa del Señor y aquí estamos, ¿verdad? Sea bienvenido a la casa del Señor. Siéntase feliz, a gusto, contento, y disfrute, ¿verdad? De estos cantos, de estas bendiciones que podemos tener aquí, disfrutar aquí en la casa del Señor. Vamos, una cordial bienvenida a esta muchachita que está por aquí, ¿verdad? Una joven ya, Nayeli, qué bueno que estás por acá con nosotros visitándonos. Y pues ya aquí en la iglesia, que pues ya es tu casa también, ¿verdad? Antes venías muy seguido y pues bueno, te consideramos todavía de casa. Bueno, creo, así yo, ¿verdad? Y espero que sí seas bienvenida a la casa del Señor Nayeli. Y pues esperamos que te sientas a gusto y que sigas acompañándonos. ¿Alguien más nos visita por ahí, hermanos? Ya todos son de casa, por acá, por este lado. Ah, por allá está nuestra hermana Raquel. Raquel Levan, pues qué bueno que sigue acompañándonos, ¿verdad? Ya lo hemos visto algunas veces. Qué bueno, hermana, pues qué ánimo, hermana, ánimo. Y sigue echándole ganas, ¿verdad? Pues aquí le esperamos, siga visitándonos y pues ojalá y que en un tiempo, pues ya también pueda ser parte de la familia, ¿verdad? De aquí, de la familia del Señor en el represo. Una bienvenida también a Joseph Irmín, acá está también sirviéndole al Señor. Y pues qué gran bendición, ¿verdad? Qué gran bendición, pues que esté aquí con su mamá y pues con nuestro amado que seguramente trae un gran mensaje de nosotros. Y pues este es el cambio, ¿verdad? Tal vez ahorita lo van a anunciar, ya que vaya a pasar por ahí. Y pues bueno, una cordial bienvenida a cada uno de ustedes, hermano. Pónganse de pie y vamos a darnos esa cordial bienvenida todos juntos cantándole al Señor este maravilloso canto que dice Estamos juntos otra vez. Pónganse de pie y vamos a darnos esa cordial bienvenida todos juntos cantando al Señor este maravilloso canto que dice Y vamos a darnos esa cordial bienvenida todos juntos cantando al Señor este maravilloso canto que dice Y vamos a darnos esa cordial bienvenida todos juntos cantando al Señor este maravilloso canto que dice Y vamos a darnos esa cordial bienvenida todos juntos cantando al Señor este maravilloso canto que dice Y vamos a darnos esa cordial bienvenida todos juntos cantando al Señor este maravilloso canto que dice Y vamos a darnos esa cordial bienvenida todos juntos cantando al Señor este maravilloso canto que dice Y vamos a darnos esa cordial bienvenida todos juntos cantando al Señor este maravilloso canto que dice Y vamos a darnos esa cordial bienvenida todos cantando al Señor este maravilloso canto que dice Y vamos a darnos esa cordial bienvenida todos cantando al Señor este maravilloso canto que dice Y vamos a darnos eso este maravilloso canto que dice Y vamos a darnos esa cordial bienvenida todos cantando al Señor este maravilloso canto que dice está saliendo su pelo por aquí y le digo ya ves hija el señor se va a dar un nuevo pelo y no gracias a Dios porque todo ha salido bien este hermano se quedó bien reciban saludos de ella y de todas y también pues reciban saludos también en la iglesia donde nos congregamos cuando vamos no creen que llegamos y ya estamos en casita no llegamos y estamos allá en una iglesia se llama Nueva Jerusalén y el pastor se llama Antonio y les manda un saludo y si no los conozco pero un día iré a conocer esta iglesia y pues reciban un saludo hermanos de esta iglesia aquí una iglesia bautista muy unos hermanos muy queridos y doy gracias a Dios por ello y también hermanos por sus oraciones de ustedes y este día pues yo le doy gracias a Dios también porque el señor nos cuidó en el camino Loina había manejado tantas horas y él manejó para venirnos de regreso no nos vinimos en el autobús porque todavía nos dio un poquito temor de lo que está pasando pero él manejó y gracias a Dios que pudimos venir muy tranquilos el señor nos cuidó por ahí dicen que hay muchas ramaceras no sé en qué lugar hay en el desierto de este de este de este si en ese desierto muy muy así pero yo lo miré muy hermoso porque hermanos este pues todo lo que ha hecho el señor es hermoso y nosotros vinimos dándole gracias a Dios de que nos trae un bien y gracias a Dios llegamos y llegamos y le doy gracias a Dios hermanos por ello que se los vuelva a mirar y estamos aquí para ver bien Amén Amén hermanos pues muchísimas gracias por este saludo hermanos y pues también brindenles por allá un saludo el día que regresen que por allá pues también llévenles un saludo de parte de la iglesia aquí del referencia que también pues no los conocemos pero pues esperamos que un día podamos conocerlos no sé por allá un día que tal si nos vamos verdad a San Luis nos les pegamos a los hermanos y ahí vamos pues que viene hermanos ahí estaba viendo y le está corriendo y funcionando así es que vamos y nos vamos todos verdad y pues para conocer por allá a los hermanos envíales un saludo también por allá hermanos el día que por allá les toque estar nuevamente ahora si mi hijo a ver tu acción de gracias Amén Amén y ahí está hermanos ahí está verdad el ánimo de este niño dándole gracias al Señor recuerden que la semana pasada pues también él agradeció porque bueno estaba un poquito enfermito pero ya estaba bien y pues que bueno así es Dios es grande en nuestras vidas y él se deja sentir en nuestro corazón alguien más hermanos un último por ahí hermanos buenos días yo también estoy agradecida con el Señor como dice el niño por la vida y por la salud que el Señor nos ha dado hasta hoy le agradezco al Señor por cada uno de mi familia de mi hijo de mi esposo estamos bien hermanos el Señor nos cuida y nos protege cada día pero también le doy gracias a Dios por la vida de Jesús porque le doy gracias a Dios 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 porque no ha sido fácil hermanos los 27 años pero el Señor me lo ha prestado yo le doy gracias a Dios porque le doy gracias a Dios yo ligo gracias a Dios que tenga cuidado de Él que no me lo piga le agradezco tanto al Señor por la vida de Jesús y también le agradezco porque ayer estuvo en una iglesia estuvo en una iglesia con un compañero de trabajo se lo invitó y sí El juez, dice que le gustó todo, nada más que a él no le gusta la doctrina de los apostólicos. Pero le agradezco al Señor porque él ya conoce, ya sabe, nosotros poco a poco le hemos estado sintiendo mi esposo. Cada día le dice que tiene que buscar al Señor. A lo mejor no entiende mucho, pero él sabe, él sabe que hay un Dios y que es el que lo cuida. Y por eso estoy agradecida con el Señor. Me da mucho gusto que el Señor esté con Jesús siempre. En las mañanas cuando él se va a su trabajo, yo digo al Señor que está en suyo, que lo pongo en el hueco de mis manos. Yo no puedo hacer nada, hermano, por él, tampoco mi esposo, pero el Señor me da mucho. Por eso le doy gracias a Dios. Estoy bien agradecida por sus 27 años que le ha dado el caúl y que lo ha cuidado. Y su azúcar aquí se le sube, se le baja, pero el Señor ahí está. Es bueno el Señor con él. Y con nosotros también, hermano. Le agradezco al Señor también. Con la hermana Más, la que aquí está allá, y el hermano López. Me da gusto que estén aquí con nosotros. Son de bendición también. Le agradezco al Señor también. Me da mucho gusto también por Dios. Amén, hermano, pues que Dios le bendiga, ¿verdad? También mucho a usted y siga, que la siga bendiciendo también. Porque sin lugar a todos, hermanos, que la vida es una bendición. Y aparte de ser una bendición, hermanos, es un milagro. Porque cada día, hermanos, cuántas cosas tenemos que pasar, ¿verdad? Imagínese usted que sin la presencia del Señor en este mundo, hermanos, en cualquier rato nos moriríamos. Así, no sé, una gripita, un accidente. Pero Dios nos cuida, Dios nos guarda. Y porque estamos en las manos del Señor, por eso, hermanos, cada día es una bendición y un milagro, ¿verdad? El que podamos disfrutar de la vida. Bien, hermanos, pues vamos a continuar. Vamos a seguir adelante con los diezmos y ofrendas. Así que si usted tiene por ahí su diezmo, su ofrenda, prepárese. Prepárese y pues miren, nuestros hermanos ya están allí listos también con el afolí para levantar estos diezmos y ofrendas. Póngase de pie, hermano, nuevamente y vamos a repetir los textos. Los textos que tenemos por costumbre. A ver, hermanos, Malaquías 3.10 dice así. A ver, otra vez, hermanos, vamos a empezar parejitos porque sí les jugué, ¿verdad? Allí como que una bromita. Y les dije al revés. Malaquías 3.10 dice así. Traer todos los tiempos al afolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre nosotros bendición hasta que sobre el bombe. Malaquías 3.10. Amén. En segunda carta a los Corintios, hermanos, nueve, siete, también que dice así. Cada uno ve como propuso en su corazón, no con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama a la hora de él. Segunda a los Corintios, nueve, siete. Amén. Amén. Y esto fue para ver cuántos estaban despiertos, hermanos. Y uno que otro va a empezar ahí, pero pues bueno, sí estaban despiertos, hermanos. Vamos a darle pues gracias a Dios por estos mismos y estos sufrimos. Hermano Chavita, gracias por favor. Señor Dios, todo poderoso. Gracias, Padre, te damos una vez más, Señor, porque nos daos, Señor, esta oportunidad, Padre, de estar aquí en tu casa de oración, Señor, alabando y glorificando tu santo nombre, Señor. Y a la vez, Padre, puede darte las gracias también, Señor, por este bien. No se sorprende que se ha acabado esta mañana, Señor. Que sea de gran bendición, Padre Santo, alabique, Señor, para que el Señor tu obra siga adelante, Padre. Gracias y que lo quiera en nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Y bien, hermanos, pues preparamos también nuestra garganta, nuestro corazón y nuestra boca para cantarle al Señor, dedicándole estos maravillosos cantos para honra y gloria a suya. Y dice este canto así, hermanos. ¡Nuestra herencia! ¡A la luz de tu verdad! ¡A la luz de tu verdad! Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se unen, no hay hecho para Jesús Nadie como Dios, no hay nadie como Dios, nadie como Dios, no hay nadie como Dios Jesús, eres nuestra herencia, la fiel suficiente, nuestro rey del sol y rey Jesús, muestra tus caminos, y andaremos en tu luz, nada nos puede deslumbrar En tu luz vemos la luz 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 Jesús, eres nuestra herencia, la fiel suficiente, nuestro rey del sol y rey Jesús, muestra tus caminos, y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad Jesús, muestra tus caminos, y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad Jesús, muestra tus caminos, y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad Jesús, muestra tus caminos, y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad Jesús, y andaremos en tu luz, y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad Jesús, muestra tus caminos, y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad Jesús, muestra tus caminos, y andaremos en tu luz, a un brightness, a la luz de tu verdad Jesús, cumbach los caminos, y andaremos en tu luz, a la luz de tu alrededor ¡Gracias! 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 Amén 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 He aquí que atábamos mis manojos en medio del campo, y he aquí que mis manojos se levantaban y estaban derechos, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, reinarás tú sobre nosotros, o señorarás sobre nosotros, y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y once estrellas me soñaban al mío. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso, acaso vendremos yo y tu padre y tu madre y sus hermanos a postrarnos en la tierra antes de mí? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba a él. Gracias, Dios bendiga la palabra del Señor, que ha sido leída, y en el nombre de Cristo, pedimos pues a nuestro padre que su palabra en estos momentos llegue a nuestro corazón. Padre Santo, pedimos que traigas tu palabra en nuestro corazón, que nos edifiques, nos elimines, Señor, y nos hagas madurar. Gracias, gracias por tu santo espíritu, que muere en nosotros, amado Señor, háblanos pues en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora que estuve en Guadalajara, los dos pasados, y estando encerrado, Dije, creo que va a ser un gran tormento este tiempo. Pues mire que este tiempo me sirvió mucho porque leí desde el libro de Daniel hasta Apocalipsis, y luego empecé con Génesis, y al llegar aquí a capítulo número 37 de Génesis, dije, bueno, y por qué no sacar una serie de mensajes acerca de José. Creo que muchos nos identificamos con la vida de José. Hay una gran enseñanza para la iglesia y para cada uno de nosotros, aunque está en el Antiguo Testamento, hay una gran enseñanza para nosotros, y bueno, casi termino, hermanos, de elaborar los mensajes acerca de la vida de José, y ya voy en el capítulo número 45, y bueno, me falta solamente ver una partecita, una partecita. Y cuando miré la oportunidad de que podía predicar, pues dije, bueno, vamos a empezar con el pasareño de mensajes. Y en el nombre del Señor, pido al Señor que hable a su corazón, que en verdad en esta hora usted pueda identificarse con muchas de las cosas que dice la Escritura, y que el Señor pueda recorrer la cortina de su mente y pueda mirar con claridad el camino que Dios trazó para su vida. A veces estamos pensando de esta manera, Dios no me ha hablado, no sé cuál es su voluntad, no sé lo que me está diciendo, no sé si voy caminando bien o en lugar de ir hacia enfrente, voy retrocediendo. Bueno, que Dios use su palabra, José el soñador. Hay personas que tienen un carácter bonito, lindo, otras personas no nacen con un carácter así, tienen que cultivarlo todos los días, y hay quienes definitivamente no tenemos un carácter bonito. Pero dice la palabra de Dios, que usted y yo, cuando pasamos por un lugar, debemos de dejar el perfume de Cristo. El perfume de Cristo, no ese olor al bañil, a grasa de la cocina, no. El perfume de Cristo, que cuando usted esté en la cocina, y si alguien le está acompañando, al moverle ayer al guisado, la demás gente que lo rodea, sepa que usted es diferente, que tiene un carácter bonito, lo está cultivando en el Señor. Cuando está con los amigos, ellos sepan que usted no es charrero, no es mal hablado, que usted tiene bonitos pensamientos, y se expresa de una manera bien. Cuando usted está en el trabajo, ahí en la fábrica, como dice Proverbios, tú no te conviertas a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Debemos, o sea, de cultivar, pues, un carácter lindo, y José tenía ese carácter bonito. Me imagino a José, un jovencito, un chamaquito de 17 años. ¿Alguien tiene 17? ¿No? El hermano Josué. Un jovencito, un chamaquito. Y con esa sonrisa en su rostro, como aquel que está a punto de decir un buen chiste. Y cuando alguien tiene un carácter así bonito, a la gente le agrada estar con ella. Le gusta, o sea, platicar. Porque sale edificado, no se han dado cuenta que hay personas que tienen un carácter así, su manera de hablar atrae. Pero hay personas que cuando hablan, a veces la gente dice, ay, ¿verdad? ¿Tienes la sangre tan pesada? Y lo demás no lo dijo. Entonces, José era un personaje así. Y dice la Escritura, pues, que tenía 17 años. Y vemos el carácter José de José. El carácter de José era apacible, tranquilo, en medio de sus hermanos. José tenía un carácter bonito, tranquilo, apacible. La Escritura no habla así de sus hermanos. Aquí en el capítulo 37 de Génesis, cuando la Escritura presenta a José, dice que tenía 17 años. Y miren, vamos a ver cómo era José. El verso número 2 dice de esta manera. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovegas por sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Vila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Entonces, ¿chismoso? No, hermano. No. Dice el verso número 4. Y viendo a sus hermanos que su padre le amaba, más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Por qué? Porque hablaba bien, se expresaba bien, tenía ese carácter, o sea, bonito. Y ellos no, ellos no eran como José. No eran personas nobles como José. Por eso, la Escritura da testimonio de que no podían hablarle pacíficamente. El verso número 8, dice así, le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorerás tú sobre nosotros? Y le aborrecian aún más a causa de las palabras y de los sueños. Ahorita vamos a ver esto en el carácter de los hermanos de José. Pero el verso 9 y 10 nos vuelve a hablar de la misma manera. Y entonces, no había, hermanos, malicia en la persona de José. Cuando dice el verso 2, que le informaba a su padre de la conducta de sus hermanos, en él había inocencia, había ese espíritu opacible, transparente. Él venía con su papá de chismoso. Ah, jura, le voy a decir a mi papá. Simeón, vas a ver ahorita que lleguemos a casa. No, hermano, no. Y miren, hermanos, ¿qué bien hace a una persona poder descansar en Cristo Jesús? Tener un carácter así, tranquilo, no alterado. Los que estudian el comportamiento, hermano, dicen que cuando uno se enoja, levanten su mano los que son corazones o las corazones, hija, pues, ¿saben qué? Dicen que echan a perder ocho días de su vida. ¿Se dan cuenta por qué les han salido canta? Y aquella persona que tiene un carácter suave, bonito, duerme bien, no ronca, duerme bien, se descansa, se descansa, se estira en su cama y descansa y hasta el siguiente día. No se enferma de alta presión, tampoco tiene diabetes, ni el hígado graso. No había malicia en José. José era una persona, pues, tranquila, no había en él un corazón turbio, pensamientos turbios, que estuviera planeando de cómo hacerle mal a sus hermanos, de cómo vengarse porque no podían hablarle pacíficamente. ¡Judá! ¡Simeón! ¡Vengan! ¡Les voy a contar el sueño que soñé anoche! ¿Y qué dice? Que no podían hablarle pacíficamente. ¿Se ha encontrado usted con gente así? Pero mire, cuando usted responde apaciblemente, ¿no responde el hígado? Desarma a las personas. ¿O no es verdad? Y dice la Biblia, dice que nosotros, los hijos de Dios, debemos hacer bien cuando nos hacen mal. Paga con un bien. Y dice Proverbios, que la blanca respuesta, ¿qué? ¿Exacto? ¿Quita la ira? No, pues si me está hablando tranquilamente, ¿cómo le puedo hablar? O sea, no puedo, este, ponerme pues ahorita un por dos. Mira, me está hablando bien y yo tan grosero sé que soy. siempre compartido hermanos con la familia sus sueños, aunque para los suyos no fuera así del mismo sentir. Compartido sea con la familia. No es que compraba un calcito y se la tiene y se lo comía rápido para que no lo viera a los demás. No. Compartido sea con la familia. ¿Cuántas veces uno o los hijos, nuestros hijos no quieren nada que ver o sea con sus hermanos? Mucho menos compartir el calcito. No quieren o sea absolutamente nada. y miren, aún peor pues, como vamos a ver después acerca de los hermanos, dentro de la familia se traman planes siniestros, diabólicos de cómo acabarse con los hermanos y hay testimonios feos de que dentro de la familia hubo muertes. Los hijos mataron a los papás para quedarse con la herencia. Los hermanos metieron a la cárcel a sus hermanas para quedarse con la herencia o a viceversa. Y a veces en la familia cuando son muchos se pelean entre ellos y en sí pues tú eres el consentido y a mí como no me quieren a mí no me hablan y que allá y acá y llega uno ahí llegó el consentido y el otro se sale. Ese es feo. y eso no corresponde a los hijos de Dios. Es un gran testimonio hermanos y una grande bendición cuando se llega a Océa Navidad y que todos unidos pueden estar sentados a la mesa compartiendo. Es allí hermanos cuando nuestros vecinos hablan bien de nuestra familia. ay cómo quisiera que mis hijos fueran como los hijos del señor Pulano no que esto ya me sacaron hasta acá las canas azules de tan problemáticos que son. Y a veces lo dicen directamente a los papás cómo anhelo yo que mis hijos sean así como los suyos. Conocemos a Luisito desde que era un bebé así chiquito y mire ahora qué bien toca el bajo creo que me enseñaron y yo nunca lo he visto enojado a mí no me ha tocado verlo así y espero que nunca se lo que ahora Mari le diga sí ya no hermano es de gran testimonio de esto y José hermano solamente un chamaquito amado sea por su padre había empezado a experimentar desde 17 años el odio de la propia familia el desprecio la ingratitud cómo es posible que en la familia donde necesitas que te apoyen están tramando para hacerte mal ahora hermanos que se vino la pandemia y muchas familias quedaron incomunicadas porque no podían acercarse por temor al contagio miren que muchas se solidarizaron y allí llegaron para llevar una despensa para llegar un medicamento que bueno sea por ahí y otros se aislaron más recibieron más bendición y más ayuda de los vecinos y vecinos que no son cristianos que de la misma familia pero cuando la familia está unida hermano está unida no hay nada hermano que la destruya vienen problemas o sea difíciles y se juntan los hijos con los padres no se preocupen nosotros nos encargamos de que todos salgan delante ¿verdad chon? sí y todos empujanos en la carreta y dice la escritura acerca de las familias numerosas dice bienaventurado el varón Jesús bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ello cuando hable con sus enemigos en la puerta no será avergonzado recuerdo a mi cuñado el que partió de la eternidad cuando estaba José Chamaco y en el pueblo alguien le dijo en la escuela alguien le dijo algo acerca de sus hermanos no y esto pronto pues ¿qué traes con mis hermanos? y miren que es una bendición pues que nuestros hijos se preocupen por sus padres que estén pendientes de lo que está aconteciendo pero qué triste y qué mal testimonio cuando es todo lo contrario José fue un hombre obediente al mandato de su padre en el verso 2 dice que que venía a informarle a su papá en el verso número 14 nos dice que su padre le pidió ve a Siquem donde apacientan apacientan las ovejas a sus hermanos ni traerme noticias de ellos de cómo están tus hermanos y cómo está el rebaño ahora Siquem hermano no estaba cerquita por lo menos iba a caminar 60 kilómetros y no los encuentre en Siquem y le dicen me sale en Dotam de Siquem a Dotam por lo menos 20 kilómetros más 80 kilómetros de aquí ahí morirse cuánto tiempo y su padre le dijo ven y ven obediente o sea a sus papás niños la palabra de Dios dice así uno de los mandamientos honra a tu padre y a tu madre para que seas que que dice para que seas que como de larga vida y te vaya bien y te vaya bien honra a tu padre y a tu madre y a veces nuestros papás están ya mayores y no pueden subir los escalones y nosotros no pueden subir me gustaba la acción de mi hermano Armando Rojas que partió la eternidad arribita vive un señor ya mayor don Juanito delgadito delgadito no está bien de su pierna tiene que subir los escalones y tampoco se ha vivido pero cuando bajaba los escalones venía bajando el hermano se corría y lo tomaba hacer en la mano y un día me dice hermano sabes que estoy haciendo pues si ayudando a la me estoy ganando el que cuando yo esté viejo me traten también así llévese un dulce de aquí para que cuando esté en su trabajo se lo ponga el señor estaba en una tienda empacando y mandaba y llegaba yo otra vez en la tarde tomándolo de la mano para subirlo honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien para que te vaya bien mi suegra tiene 91 ¿cuántos hay? y sabe que casi no se enferma mientras que sus hijas están todas a checón no se enferma mi suegra y un día le preguntaron mamá ¿tú eras resomona con mi abuelo? no Dios me guarde era capaz de tumbarme los dientes honra a tu padre y a tu madre y José era uno de estos personajes honraba a su padre siempre estaba pendiente de lo que necesitara y estaba allí pendiente para atenderlo a su padre por eso José un gran personaje y los sueños José que tenía no eran sueños José de grandeza eran sueños que Dios estaba poniendo en su vida y un día llegaría a estar en la cumbre en lo más alto de la política de ese entonces de ese tiempo hermano o hermana yo no sé como sea usted en su carácter no sé cómo ande en esto pero si la palabra de Dios nos exhorta a que debemos dejar todo lo que es de la carne y edificarlo en las obras del Espíritu con la palabra de Dios debemos de venir al Señor y pedir perdón por nuestro mal carácter y pedirle al Señor que ponga su palabra en nuestro corazón y que su palabra o sea nos guíe que su palabra siempre esté recordándonos cómo debemos caminar y cómo debemos de ser hermanos les invito a que se pongan sobre sus pies Padre Santo en esta mañana te agradecemos por tu palabra solamente solamente tú que ves los corazones Padre sabes cómo andamos nosotros en cuanto a nuestro carácter tú sabes y conoces que muchas veces la carne nos domina y cuando alguien nos llama la atención explotamos en ira en el ojo y tu palabra nos dice que no debe de ponerse el sol sobre nuestro enojo y vamos a cama enojados sin pedir perdón y viene el siguiente día y seguimos igual Padre Santo pedimos que nos ayudes a fortalecer Señor en este asunto tan débil en nuestra vida permite Señor que nuestro carácter sea lindo bonito un carácter cultivado por tu santo espíritu que muere nosotros y que podamos encontrar gracia delante de tus ojos y delante de los hombres bendito Dios gracias muchas gracias te damos en esta mañana por estar aquí en tu casa y gracias por tu palabra gracias el Espíritu de Dios por hablar al corazón en el nombre de Jesús amén nuestro hermano Josué viene para tomar ese fin